Ese un tra appel sabe y son Un traje con�데 y son Todos los patrones Tú sobre el question es lo Adiós El gue pa''mir con todos los pagaderos que son los 조 pilleros Elje de監e El hemori es el tror engine en el pelá que no ha estado en Twitch El campeonato es el factor Cho mato dearson hay hengira El cobro es feliz Héroe a los cinco, carajo, rojo vacío Héroe a esta, cortado, comiendo pescado El filo es mío, sí Que matan una canega porque no tienen dinero Pa' irse pa' una discoteca Héroe que es tío, se ponía que aún en la tercera edad Le juega pa' no ser multado por la autoridad Héroe que es chino, sí, alain, sí Si va es que le derrope, que le explotan la caneta A un peta que sale el cabrón Héroe que es en anduada, a su tiempo atrás pelearon Y le dieron, se emberaron, que sin pie pa' atrás miraron Héroe a la joven cubana, que se mira al espejo Y me reflejo, de su cuerpo encima de otro cuerpo viejo Porque tiene aspiraciones, y la más cruda certeza Que hoy por hoy las ilusiones no se pagan con decencia Yo no, yo soy otro que se cansó de esta farsa Que vivimos diariamente dentro y fuera de la casa ¿Qué pasa, gente? Yo no soy quien se imagina, yo soy un tipo común Que sobre un grupo lo rima Héroes son la mayoría de nuestras madres Que nos crían con sacrificio, sin la ayuda de nuestros padres Héroes al cubano en general, que se las ha arreglado Me inventaron más que los chinos, desde que estamos bloqueados Héroes al cubano en general, que se las ha arreglado Enseñando a otras naciones, porque son sus condiciones Cualquiera son premisiones Héroes Q y el faraón, en la prisión hoy es día Tenía que pagar un negro, y su color coincidía Víctima de una anarquía Hay que hacerte lo inhumano, pero en los presos injustos En territorio cubano Los hermanos, que pierden sus hermanos en alta mar Con buscar el bienestar, de su familia y su hogar Aquel que debe mirar, sufrir y tragarse el culpo Héroes todo aquel que vive de un censo Para fin, un poco afectado Los desastres naturales es bastante Los que aún duermen sin techo y siguen camino alante Héroes papilos de antes, con la policía los paro Con familia en el gobierno, quien no quiere hacerse malo Los de currado, palestado, subando la frente Que con unos kilos inventan para alimentar su gente No los que vienen de oriente pidiendo carne trancado Héroes Camilo, ¿qué cosa? ¡Eso es un rodigado! Los consagrados, para la pena, ya dejo que está Mario Los que escuchan el cuadrón, a todo volumen los barrios Héroes los que coge el diario, en una ciudad sin sombra Más camellos, que la vino cuando no tenía la alfabra Héroes en mesa redonda, solo en la del rey Arturo Como que en otras posiciones, en paz y la frente duro Héroes son los de bajallas con armas, sangre y acciones Héroes en nosotros que va Héroes en los once millones Mi nación fue la calle donde nació Y fue la calle también donde se crió Lo único que he hecho es cantar mi voz Y se acerifó como un hombre en nombre de Dios El que te dijo que yo Ere un héroe, te calló Y el malincúlpame Es también el héroe, el que lucha y el que suba Y más, si no ha sido un conflicto, te fuga Héroes Oye, mira, la dejan con esos amigos míos La dejan un amigo a ser el barrio, se ve un hermano mío igual Y si tú quieres ser un héroe Y si tú quieres ser un superman Compórtate con tu salario Póntate en capello Y vive de los mandados que te dan A ver si puede A ver si puede A ver si puede A ver si puede el cubano, el cubano es un brinco, seguro, rapa, héroes como todos, ¡Gracias!